Esta iniciativa comienza el año pasado, recorriendo los diferentes espacios que tenemos del programa preventivo de CENAF y también después se extendió a toda la comunidad porque estuvimos trabajando en diferentes lugares, escuelas, barrios, tomas y la verdad que fue bastante productiva la capacitación, hubo mucha participación. La idea era poder llevar a la comunidad que vivía allí propuestas preventivas en cuanto a incendios que tengan que ver con el uso de velas, con el uso de mucha carga eléctrica y demás y en esta oportunidad que es este primer encuentro de sensibilización y prevención ante un incendio doméstico e institucional se adapta a la institución y a las familias que asisten al lugar. La idea es adaptar todo lo que sería la propuesta que traen los bomberos de la provincia, toda la información, adaptarlos con las dinámicas que nosotros hacemos en la institución, que nosotros entendemos que se aprende a través del juego, que se aprende a través del cuerpo, que se aprende a través de lo que uno va compartiendo con el otro, que estamos apuntando ahora a una época donde se viene el invierno, la utilización de mucha electricidad, zapatillas en casas, también decir a la comunidad que dormir con los celulares enchufados y demás también puede propiciar el fuego en cualquier lugar de la casa. Entonces nosotros vamos a llevarle toda esa información a la comunidad y la idea es que puedan participar en familia, porque el conocimiento va a ser para todos, para todas, desde el más niño al más grande, cómo actuar si es eléctrico el incendio, cómo actuar si es con aceite el incendio, es muy importante llevarle a la comunidad que no es el mismo método que se utiliza para la electricidad que para el aceite, que para un fuego con madera, entonces vamos a dar toda esa información, la utilización también de los extintores, cómo bajarlos de la pared, porque a veces parece que están ahí colgados y no tienen un método, y si tienen un método, tienen una traba, vamos a estar realizando un incendio, digamos, muy controlado, para que la población que se acerque pueda manipular el extintor y sepa cuál es la distancia que tiene que tener, que el viento siempre tiene que estar de espalda para la utilización en el exterior del extintor. Va a ser el día viernes, acá en nuestra institución, en el barrio Sati, calle Ojins, 406, en el horario de las 10 y 30 horas, así que es totalmente gratuita la capacitación.